Los Olmecas de Tabasco buscan la fórmula para salir de su mala racha. Estamos muy buscando alternativas de jugadores que sintamos que nos ven a venir a aportar cosas importantes. No es fácil, todos los equipos están, cuando te ven en la mala racha, todo el mundo quiere tratar de sacarte lo bueno que tienes. Tampoco estamos cayendo en la desesperación. Sí, tenemos muchas ofertas de algunos equipos, pero precisamente por los jugadores que no podemos soltar. Cambios importantes se avecinan en la organización tabasqueña para tratar de enderezar el camino. No es un secreto que la posición habitual de Donel Linares no es la tercera base. Entonces estamos tratando de buscar algunas modificaciones en el line-up que permitan que Donel pueda descongestionarse un poco de jugar la tercera base. Las opciones de Linares, tú sabes que si no es tercera tendrá que ser la inicial. Pues estamos tratando de buscar una mejoría en la defensiva, porque sabemos que si bien es cierto, el va de Linares y de Rosario han estado por encima de las expectativas o del promedio de lo que te puede dar un extranjero en este parque. El guante y la defensa también juegan un papel muy importante y ahí tenemos un foco que estamos tratando de atacar. El mes de junio es para olvidar de la organización de los Olmecas, punto de vista muy personal es que su picheo es el que los mantenía realmente, se ha venido abajo, se ha caído un poco. Y obviamente siempre hemos reconocido a través de los años que Tabasco no es un equipo muy ofensivo y se han conjugado esas dos situaciones. Pero creo que el picheo sí, en el mes de junio se ha venido abajo y eso ha sido la debacle. Y a pesar de estar en el fondo de la zona sur, Olmecas todavía tiene grandes posibilidades de llegar a la post temporada. Pero si el equipo levanta todavía tiene chance de poder alcanzar un cuarto lugar. Tú sabes que ahora en la regla de la Liga Mexicana realmente la modificación es del juego de Comodín, estar menos de tres partidos y el equipo Olmecas de Tabasco lo puede lograr. Digo, no se descarta esa posibilidad, pero sí es urgente que el equipo ya empiece a ganar, empiece a carburar, porque de lo contrario estaríamos hablando de un fracaso en la Liga Mexicana. Creo que no se necesitan hacer muchas modificaciones, sino embalarse otra vez y jugar como lo vienen haciendo, con mucha regularidad. Nosotros tenemos la mira puesta en que este equipo tiene para más de lo que sus números reflejan y que estamos trabajando, que no se desesperen, que estamos trabajando, estamos seguros que pronto le daremos buenos resultados a esta afición que se los merece además. Si el equipo desea aspirar a puestos de playoff, tiene que reaccionar ya, ahora o nunca, matar o morir. Miguel Morales, Azteca Deportes